Una mujer de 40 años que tiene un matrimonio y dos hijos se aburre de la monotonía y de la falta de acción en la cama con su esposa, por lo que decide convertirse en una dama de compañía para otras mujeres en situaciones parecidas a la de ella. Por eso hoy, Concusión. La película empieza con nuestra protagonista llamada Abby en medio de una sesión de ejercicios en el gimnasio junto a varias de sus amigas, las cuales hacen una profunda y dramática reflexión sobre que las mujeres mayores de 40 deben elegir entre tener un rostro bello a un lindo cuerpo, más específicamente en su parte trasera. La cuestión es que después de esta para nada trascendente conversación, la película cambia de escena y ahora vemos a nuestra protagonista completamente cubierta de sangre ya que uno de sus hijos la golpeó con una pelota en la cara, por lo que su esposa llamada Kate la lleva al hospital a toda velocidad mientras nuestra chica que es una persona algo superficial va algo molesta porque cree que su rostro está arruinado para siempre. Cuestión que no es del todo cierta y en un futuro vemos que no le quedó nada más que una pequeña cicatriz pero de igual manera esto no es impedimento para que la mujer haga tremendo drama. Ya después de esto la película continúa con Abby realizando sus actividades cotidianas como si nada hasta que un día de esos va a recoger a sus hijos a la escuela y primero sus amigas se burlan un poco de ella en tono amistoso por la herida. Y después tenemos una bastante incómoda conversación de la mujer con la maestra de sus hijos la cual le habla en tono agresivo suponemos porque está algo mayor y no le agrada que la mujer tenga una orientación diferente. Con lo cual todo continúa esa tarde en donde nuestra chica habla con su mejor amiga sobre sus problemas, el estrés y demás cosas de adultos hasta que en un punto hablan de una mujer llamada Sam la cual le parece bastante atractiva a nuestra querida Abby pero su amiga le aclara que esta está casada y que no le gustan las mujeres por lo que ya en la noche vemos como toda la familia está reunida. Pero como no pasa nada importante avanzamos hasta el día siguiente en donde primero vemos como un grupo de personas llega a un departamento bastante descuidado y ya después vemos como Abby le comenta a su esposa que decidió que va a trabajar en ese departamento. más para distraerse que por dinero ya que resulta que nuestra chica es contratista junto con su mejor amigo Justin. Con lo cual vemos unas cortas escenas de la mujer junto al joven trabajando en el departamento para de inmediato avanzar a la noche en donde mientras duerme al lado de su esposa a la chica le entra algo de calor y decide pedirle cariño a Kate. La cual al principio parece que le dará lo que quiere pero justo cuando todo estaba subiendo de temperatura la mujer se queda dormida dejando a nuestra querida protagonista completamente decepcionada. Lo cual provoca que al día siguiente Abby decida contratar a una joven para que le dé el amor que su esposa no le da pero por desgracia para la chica al llegar al departamento de su nueva amiga esta no es lo que la mujer esperaba ya que no solo es muy poco atenta sino que prácticamente quiere obligarla a que consumas prohibidas con ella. Por lo que la historia continúa en el departamento que está en remodelación en donde Abby le cuenta a Justin todo lo que pasó con la dama de compañía. Y este a pesar de que se burla un poco de igual manera la anima aunque no sin antes preguntarle que va a pasar con su matrimonio y nuestra protagonista que en realidad si lo pensamos bien tiene muchas características para ser la villana de la película responde de una forma completamente acertada y responsablemente afectiva ya que según ella contarle a Kate lo que hace con otras chicas la haría sufrir por lo que vemos que Abby en realidad es una persona que se preocupa muchísimo por su matrimonio. El caso es que después de este despliegue de egoísmo absoluto por parte de nuestra chica Justin le dice que conoce a una mujer que le puede conseguirle una dama de compañía de mayor calidad por lo cual al día siguiente le da el teléfono de una mujer y entonces volvemos al departamento que está en reparación en donde después de un rato llega la chica que le dará caricia subidas de tono a nuestra Abby por unos cuantos dólares. Y para su sorpresa esta vez de hecho era una chica bastante atractiva que sin perder el tiempo decide quitarse la ropa y empezar la acción y aunque la clienta estaba algo nerviosa al inicio vemos como rápidamente se le pasa y termina disfrutando bastante del servicio. Después de esto la película continúa en casa de la protagonista en donde varios de los vecinos llevan algo de comida y ella junto con Kate pasan la noche en una especie de reunión de adultos en donde hablan algunas cosas que se supone deben darnos risa pero que en realidad se ven bastante forzadas. Y ya en la mañana la protagonista habla nuevamente con Justin el cual le comenta que la chica con la que estuvo le dijo a su amiga que le había gustado estar con ella y que de hecho la consideró como una ama de casa bastante sexy, lo que provocó que la líder de las damas de compañía le ofreciera trabajo acostándose con varias chicas universitarias por unas altas cantidades de dinero. La cuestión es que en principio a Abby no le parece la idea pero después de que Justin insistiera un poco solo le tomó unas cuantas horas cambiar de opinión al punto que incluso decide quisiera llamar a Eleonora en su nuevo trabajo para proteger su reputación. Aunque también pone la condición de que primero quiere tener una pequeña charla con sus clientas antes de ir a la acción por lo que ahora vemos como la mujer se arregla para su cita y después se dirige a un café en donde ve a una mujer asiática esperándola, lo cual parece que por alguna razón le molesta ya que llama a su amigo para decirle que ya se le quitaron las ganas de hacerlo, con lo cual la mujer vuelve a casa y pasa un rato con sus hijos y después la vemos en el hospital sacándose unas pruebas de sangre por obvias razones. Así que la película continúa nuevamente en el café en donde esta vez Abby se encuentra con una chica que tiene algunos kilitos de más pero eso no impide que nuestra protagonista tenga una charla con ella, en donde la joven le cuenta que en realidad nunca ha estado con ninguna persona y que nunca ha dado un beso tampoco, lo que provoca que la mujer decida llevarla al departamento en donde Abby hace lo que le están pagando por hacer. Después de esto vemos como la mujer atiende a unas cuantas clientes más en el departamento para en eso pasar a una charla con Kate, la cual le pregunta que hará en el día y la mujer le inventa que está muy ocupada con la remodelación por lo que estará todo el día ocupada en eso. Sin embargo mientras la chica cuenta esto nos muestra como en realidad su día se basó en hacer el cochinote con una de sus clientas toda la tarde. En la siguiente escena conocemos finalmente a la chica que maneja todo el negocio del amor a cambio de dinero, la cual junto con Justin le dicen a nuestra protagonista que debería trabajar a tiempo completo, lo cual no le gusta a nuestra chica que más bien le dice que está dispuesta a experimentar con otro tipo de público además de las universitarias por lo que la mujer le propone trabajar con hombres, sin embargo ella se refiere más bien a mujeres mayores que ella. Con lo que todo avanza y vemos como justamente la mujer lleva a una señora de bastante más edad que ella al departamento y aunque en principio la mujer mayor se nota algo intimidada e incluso parece que se va a marchar, finalmente se deja seducir por nuestra chica y terminan como no podría ser de otra forma haciendo el frutifantástico. Por lo que todo continúa en el mismo departamento pero esta vez junto con la chica que fue su primera cliente a la cual Abby le descubrió un libro para bajar de peso que le dio su madre, pero nuestra chica que es experta en fitness le dice que no le haga caso y que de hecho le regala tres libros con los cuales podrá bajar de peso si lo desea. Ya después de eso intercalamos escenas entre más servicios, escenas con la familia poco interesantes hasta que finalmente pasa algo que medianamente le da emoción a la película y es que una de las nuevas clientas de Abby es de hecho una de las mujeres de su barrio la cual se llama Sam. Y aunque la idea de perder el anonimato no le gusta, nuestra protagonista decide ir con todo, en parte porque desde el principio de la historia la mujer ya había mencionado su gusto por esta chica. Así que ahora en la cafetería estas tienen una muy aburrida conversación y todo termina en el departamento en donde pasa lo que tiene que pasar y al acabar Sam le menciona algo sobre la pared de la cocina a la protagonista, por lo que apenas su nueva amiga se marcha, ésta empieza a quitar las baldosas de la pared. Al día siguiente la mujer se despierta con un desayuno sorpresa por parte de su esposa y sus hijas, la cual por alguna razón no la hace sentir ni medianamente culpable. Y en eso todo avanza hasta la noche en donde nuevamente hay una reunión en casa con todos los vecinos y mientras Abby charla con un sujeto, Kate aprovecha para hablar con la mejor amiga de su esposa, la cual le cuenta algunas cosas de ella pero lo más importante es que le menciona que debería darle algo de cariño de vez en cuando, así que la historia avanza hasta el día siguiente en donde la mujer está en la cama con su clienta de más edad. Y ahí ésta se pone sentimental y le cuenta que estuvo casada durante mucho tiempo con un muy buen hombre pero que luego simplemente perdieron la chispa, cosa que es lo que le está pasando a ella con su matrimonio. De vuelta en casa Abby se va a la cama con su esposa y ahí la mujer intenta ponerse cariñosa con nuestra chica y aunque todo inicia como debe ser, la llama rápidamente se apaga. Después de esto la mujer aprovecha unas cuantas experiencias malas en el trabajo para decirle a su amigo Justin que ya no quiere hacerlo más, aunque en realidad todo esto es una estrategia para dejarlo por fuera del negocio y en eso vemos como primero se despide de su primera clienta la cual le dice que se irá a vivir fuera de la ciudad. Ya en la noche tiene una discusión con Kate ya que ésta se enfadó con ella por no ir a recoger a los niños a la escuela además de criticar el discurso que su hijo dará en una presentación. Y ahí Kate le menciona que no tiene por qué gustarle todo para simplemente hacerlo ya que eso es bastante egoísta y solo le pide que asista a la obra de teatro de sus hijos. Con lo cual todo avanza hasta la noche en la que uno de los clientes de Kate va a mirar el departamento que remodeló a Abby y cuando ésta se va ocurre uno de los momentos más absurdos que recuerdo desde que hago estos resúmenes. Ya que según nuestra protagonista su esposa no es digna de saber nada de su vida clandestina ya que estuvo en el departamento en donde ella la estuvo engañando todos los días y no se dio cuenta. El tema es que ahora todo continúa en el supermercado en donde la chica se encuentra con Sam que está con su marido y a pesar que lo de ellas es un secreto, ésta se acerca a saludar y se dan unas miradas bastante comprometedoras. La cuestión es que acá empieza la parte final de esta película en la cual no queda claro nada de lo que pasa aunque intentaré hacer mi mejor esfuerzo por resumirlo. Parece que después de la obra de teatro de los niños de alguna forma que no sabemos cómo Kate se da cuenta de las infidelidades de su esposa y de hecho se dirige al departamento en donde la encuentra desnuda. Y a pesar de que esto deprime mucho a Abby no parece cambiar en realidad nada de su relación ya que aunque vende el lugar al cliente de antes y Sam le deja claro que lo de ella solo fue una aventura todo termina en el gimnasio como empezó. Con nuestra protagonista bastante feliz sin especificarnos muy bien en realidad qué va a pasar con su vida ya que a pesar de que ella menciona que todo está bien en casa Kate está completamente alejada de ella. Esto fue Concusion. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.